Estoy posteando, acabo de postear el link de este evento, no se si es el mismo, en Facebook. Estamos pensando en hacer eso ya. Facebook y Ruba Morena. Estamos pensando en hacer eso ya. Twitter también. No, esto no es. Ahí va. Vamos, no se, después lo sube. ¿Qué, qué, cómo no es? Sí, estamos pensando en hacer trabajo. ¿Qué haces? ¿Loco? Ya, estamos en aire. ¿Ah, estamos en aire? Sí, sí. Pero tiene que ponerlo. ¿Pero tiene que ponerlo en algún lado? ¿Pero? Denos un segundito que es que en internet está la guacha. Necesitamos hacer un trípode, pero. Sí, sí. ¿Pero por qué no nos queda acá? Ahí está. Ey, si necesitamos entonces silencio en todos lados porque la cámara va hacia acá. ¿Y ahí está bien o nos acercamos? No, aquí está bien. No, aquí está bien. Ok. Ok. ¿Seguimos? Ok. Vamos a pasar el micrófono para allá. Espera, ya vamos a pasar por acá. Me caigo. Ahí viene, ahí viene. ¿Tú sabes que dentro de todo? Ahí viene el trípode. Ahí viene el trípode. Este es más de lo máximo. Eso fue Jenny. ¿Sabes cuál es? Bueno, este es más de lo máximo. Todo. Ey, la parte del temán siempre dice que yo mismo soy. Yo mismo soy. Ajá. Tú sabes que entre más desbarajo usted haya, más feliz yo soy. ¿Ah, sí? Ajá. Es una era que nunca he comprendido pero siempre ha sido así. Ajá, vamos a esperar el trípode de nada más. ¿Y el viewer? Ah, mira, quedó bien, ve. Agarra ayer. No, agarra ayer. ¿Qué agarro yo? Esto, agarra. Pero él no quiere que lo tape. Ah, está perfeccionando. Es que no tenemos viewers. Vamos a la mueve. Pásalo acá. Si hago así, por mientras. Me va a hacer... Ok. Y Katy, Katy, ¿tú estás al aire? Manso viewer. Jajaja. Ah, el viewer. Ah, ya no quiero, estaba haciendo. Ella está al aire. Ay, super, que todo bien, ve. Yo tengo todo. Mira eso, ¿no? Qué belleza. Excelente. ¿Cuánto tenemos la batería? Hay que conectar. Acá no, al 83%. Sí, pero nada. Ok, nada más déjenme conectar para tener la... Oh, Jenny. Oh, Jenny. Vamos, Jenny. Arrede, 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 arrede. Ahora estamos juntos esto acá de que... Primera caña. Hay que bajar de nada. ¿Por qué ese celular no tiene un chip? Ahí está. Que... 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 Que no se dañó ese, el de ahí. Te cocino el tape, eh. Un tapecito así, ahí para... A ver luego. Sí, pero ahí ya funciona. Traparece. Traparece. Me te le pone el tape. Aquí, aquí, aquí. No. No creo. No. No. No, no. Somos dos de tablet. Somos dos de tablet. Sí. ¿Sabes qué? El próximo, la misión sin casa. No, no, el próximo vamos a... Sí, Metropolis, sí. Sí. Me dio un live stream. Bueno, que tú, no sé. Saludos. Saludos para la casa. Mientras Chen termina de pegarle tape al celular a un trípode inventado para entonces poder arrancar. Voy a ir conversando, voy a retomar un poquito de lo último. Estamos con Roberto Bernal en el tema del coaching. Ahí está. Tienes el buberito. Sí, necesitamos, hey, silencio, pues silencio, porque ahora sí ya no ves con micrófono. A mí me encantan las bailas cuando somos de balaú. Adoro. Ahora sí todo es mi buen. Dale, pues ya. El tema es que, donde quedamos, cuando agarré con Ricky me hizo un coaching y me dijo, hey, Frank, yo creo que el coaching es lo que te va a ayudar. Él habla así de lento. Entonces me dice, yo agarro y me habla de ti todo y termina este coaching. Lo que iba a decir en el momento que se cortó es que, Frank, uno, agradecerte porque es el curso que, yo no soy un más académico, y este es el curso que más me ha dado algo en mi vida. Yo no me hice primaria y secundaria. No quería saber más nada y no quería saber ni primaria ni secundaria. Y este curso sí me lo tragué. Oye, María, qué bueno saber eso, ¿eh? Las cosas que yo te estoy diciendo, yo sé, tú sabes, me ayudó más en mi vida que en cualquier otra cosa. Bien. Este, y nos vamos a explicar el coaching, como tú lo explicas, para darte la palabra. Que el coaching, así como tú nos explicaste a ella, para que la persona ponga el coaching, es cuando sale aquí y tú dices, hey, para un taxi, por favor, llévame arriba o abajo. Sí. Y el taxi te dice que dale, yo te llevo, pero tú me dices cuáles son las calles. Entonces eso es lo que es. Así que estamos aquí contigo, que eres el artista del coaching. Perfecto. Hablamos del coaching, pues. ¿Qué es coaching? Me gustaría explicártelo desde la metáfora que estás usando. Y definitivamente, para mí el coaching es como un viaje en taxi. Yo siempre lo explico así de una manera muy sencilla. Viajar en taxi, si tú te quedas sin carro por alguna razón, tienes que llamar a una compañía de radiotaxis y lo primero que te preguntan es, ¿dónde estás? ¿Para dónde quieres el servicio? Y esa es la primera pregunta. Entonces, en función de clarificar dónde te encuentras, termina mandándote una unidad de taxi. Y cuando llega el taxista, ¿cuál es la primera pregunta que te hace? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Entonces, lo mismo pasa acá. Nosotros como coaches, lo que hacemos Robert es clarificar la situación actual de un cliente, de una persona, con miras a llevarlo a una situación deseada. Entonces, siempre digo que coaching no es nada más que un viaje entre dos puntos. Entre dónde estás y a dónde quieres ir. Y la idea del coach no es hacer ese viaje por ti, sino que de alguna forma lo hagas tú mismo. Tú agarras el volante de tu vida con el corazón en tus manos para decir como quien dice que le vas a poner la pasión que te meta, pues, en las ganas de meterle mano. Vaga la redundancia, ¿no? Ajá, eso trata. Pretty, pretty, pretty. Habla un poquito, echando para atrás. Ok. ¿Qué es lo que te dice? ¿Cómo te vayas al coaching? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cuáles son esas cositas que tú dijiste? Esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Sí, mira, yo curiosamente cuando entro al coaching, en realidad yo venía de dar formación para líderes, emprendedores, con un programa de las Naciones Unidas. Y cuando yo terminaba los talleres para formar líderes, llegaba un punto en el que los participantes me decían, hey, Roberto, hazme un coaching. Y yo pensé que coaching era lo mismo que hacer un entrenamiento. Y lo que hacía era que, en lugar de dárselo a un grupo, yo terminaba reuniéndome con la persona en una sala de conferencia, uno a uno, y me daba cuenta que no era lo mismo. Es decir, eran dos metodologías totalmente distintas. Y ahí un amigo me habló del coaching. Entonces yo decidí entrar en la certificación. Y lo curioso fue que, pues, cuando terminé la certificación, yo dije, a mí no me interesa dar una hora de coaching en mi vida. O sea, dedicarme a esto. Con lo que yo aprendí para mí, la certificación estaba totalmente paga. Y resulta ser que, curiosamente, hoy me dedico full al coaching y terminó cambiando mi vida. Y estoy seguro que también ha impactado en la vida de muchas otras personas. ¿Por qué? Porque el coaching lo que hace, amigos, es ayudar a que usted conozca aquellas cosas que más te mueven. Y cuando hablo de las cosas que más te mueven, no se trata de lograr solamente más. Ejemplo, hay mucha gente que quiere muchas cosas. Hay quienes quieren un mejor puesto de trabajo, quienes quieren más dinero, quienes quieren amor. Pero lo importante no es lo que tú quieres lograr, sino por qué quieres lograrlo. Entonces lo que hace el coaching es que te lleva a madurar el pensamiento para que tú no solo descubras el qué quieres lograr, sino por qué quieres lograrlo. Y cuando tú encuentras ese porqué, ese porqué que de alguna manera termina moviéndote, no solo a ti, tú también terminas contagiando a los demás. Cuando tú conectas con tu pasión, la gente, es como cuando tú me decías hace un poco que, tú le decías a gente, hey, uopa, no sé qué. Y la gente que, vamos, y que pero vamos, ¿para dónde? Y que no sé, pero vamos. Entonces, eso es lo importante del coaching, que te ayuda a encontrar esa chispa que no solo te energiza a ti, sino que termina energizando a otras personas. ¿Para qué? Para que logres con mayor ánimo y con mayor significado aquellas cosas que quieres lograr. De eso se trata. Ok. Háblanos un poquito. Cuando yo entré al curso de coaching, mira que eso nunca te lo pregunté en el curso de certificación contigo. Cuando yo entré, yo entré con la percepción del life coach. Ok. Esa fue mi primera percepción. Y sí, sí está ahí, sí lo permití. Ahí está, sí. Ahora, me di cuenta que es mucho más profundo, o sea, no, pues, ramificado. Exacto. ¿Qué, qué, hacia qué área puede tomar esto? ¿Qué, habla un poquito de eso? Sí, mira, el coaching tú lo puedes utilizar no solo con una persona, sino que lo puedes usar como un grupo. Ahora, cuando tú haces coaching con una persona, hay diferentes tipos de coaching, hay coaches que se especializan. Ejemplo, yo puedo hacer coaching de vida cuando la persona, pues, quiere descubrir cuál es su sentido de misión en la vida, qué quiere lograr, cómo balancear su vida, que a veces de repente no le dedica tiempo al ejercicio o su finanza no está bien. Entonces, tú te dedicas a coachar a la persona en el contexto de su vida. Pero, donde mayor posibilidades de negocio hay, de hecho, donde mayor demanda hay es en el coaching de negocios. Y en el coaching de negocios hay diferentes niveles. Tú tienes coaching de negocios que le puedes hacer a un gerente, pero también tienes coaching ejecutivo, que es cuando le haces a la parte alta de la pirámide de una organización, que es, digamos, un director, un CEO, un vicepresidente. ¿Y por qué es importante hacerle coaching a esa persona? Porque allá arriba, hermanos, está muy solito. Si tú te das cuenta, cuando alguien está en un puesto alto, todo el mundo acude a ellos para resolver sus problemas. Entonces, ellos están ahí porque son muy buenos resolviendo problemas. Y ellos también tienen problemas a quién acuden ellos cuando quieren conversar de sus dificultades, de sus problemas, de sus confusiones. Ahí ellos acuden a un coach que tiene una imagen imparcial de las situaciones y a través de preguntas, porque el coach no le dice qué debe hacer. Coaching asume que el experto en tu vida eres tú y que tú tienes toda la información que no tiene el coach para poder resolverla. Lo que necesitas son preguntas que te hagan mirar la situación desde otra óptica. Entonces, cuando logras eso, estás de alguna manera ayudando a que la persona por sus propios medios, por sus propios recursos, termine resolviendo algo. Ahora, ¿qué pasa? Que los coaching de negocio, en algún momento, se van a vincular al coaching de vida, como que se mezclan. Porque el profesional tiene una vida que llevar y la persona tiene asume que la persona sabe su respuesta. Así es. Habla un poquito de toda la mecánica. Lo que me interesa es enfocar a que la persona comprenda cómo funciona esto. Sé que, ahora después que terminamos el curso contigo, todavía faltan unos detalles para terminar. Y me dice que, hey, me vas a hacer un coaching, pero ¿qué es eso? O sea, claro, se conversa. Yo hablo mucho el tema del taxi porque lo aprendí de ti, pero también me quedo y dije, man, ¿cómo le explico a esta man cómo es la dinámica de esta vaina? Entonces, claro, la gente se atreve y después al final dice, ¡genial! Esto me ha ayudado a alinearme a muchas cosas, pero en la mecánica, ¿cómo funciona? Mira, la mecánica lo que hace es vincular la realidad actual de cada persona con lo que la persona imagina o desea. Coaching trabaja con el mundo de las realidades, lo que tienes en el presente y también conecta con el mundo de la imaginación, aquello que tú deseas. Cuando lo que yo tengo en mi presente, es decir, cuando lo que la realidad me permite abrazar, cuando lo que yo tengo hoy es diferente a lo que yo deseo a través de la imaginación, es porque yo he puesto algo más lejos de mi alcance. Entonces, por ponerte un ejemplo, hoy en día estoy ganando tanto, me gustaría ganar tanto. Entonces, hay una brecha entre lo que tengo y lo que deseo. Cada vez que se abre esa brecha entre lo que tú tienes y lo que deseas, eso es espacio para hacer una travesía de coaching. ¿Y qué es eso? Que la persona clarifique cuál es su problemática con miras también a diseñar ese estado deseado. Y tú dirás, ¡hey, patacón! Pero es que eso suena jamón, porque en realidad, si tú te pones a ver, yo sé lo que yo quiero, pero te sorprendería cuando yo le hago coaching a veces a algunos ejecutivos que han puesto muy alto y no saben qué es lo que quieren. Entonces, ¿por qué es importante clarificar ambos puntos? Te voy a dar ejemplos. Tú puedes saber hacia dónde quieres ir, pero si tú no sabes dónde estás, tu viaje para poder lograr eso que tú quieres puede ser ineficiente, te puede costar mucho. Ejemplo, Anabella y yo queríamos ir a ver una obra en Broadway en Nueva York. Un ejemplo muy sencillo. Estábamos claros en el objetivo, a dónde queríamos ir. Y era importante para nosotros, o sea, que estábamos apasionados porque era parte de un viaje que habíamos soñado. Pero cuando llegamos al hotel en Nueva York, no nos tomamos el trabajo de clarificar dónde quedaba el hotel. Nosotros sabíamos que estábamos por ahí cerca, pero no sabemos qué tan cerca. Entonces, como no nos tomamos el tiempo de clarificar dónde estábamos, lo primero que hicimos fue buscar el primer medio de transporte, que fue un taxi. ¿Y qué pasó? Paramos al taxi, el tipo nos montó. Entonces, nos lleva a Broadway, por favor, a este teatro X. El señor se nos quedó como mirando. Está bien. Nos dio una vuelta, paseamos. ¿Tú sabes cómo es el tráfico allá? Al final pagamos 54 dólares, que era bastante. Resulta ser que nosotros hicimos nuestra meta realidad. O sea, logramos llegar al destino que queríamos. Al día siguiente nos tomamos el tiempo de clarificar dónde estábamos para ir a otro destino. Y para sorpresa nuestra, Broadway estaba a dos cuadras caminando del hotel nuestro. Entonces, cuando tú no clarificas tu problemática, puedes gastar mucho tiempo a veces tratando de llegar a algún lugar. Y mira, ahí me sorprende porque hay personas que a veces dicen, pero Roberto, es que yo intento, intento. Y la razón por la que a veces las personas no logran lo que quieren, no es porque no estén intentando, sino porque a veces están intentando sin saber qué problema están resolviendo. Tú no puedes terminar tapando una cortada que tienes aquí tomando aspirina. Entonces, a veces puedes estar haciendo algo, pero atacando el lugar, lo que no es la problemática. Entonces, este es un punto importante. Ahora, coaching no se trata de problemas. Coaching trabaja en el dominio de lo que yo deseo. ¿Y qué pasa? Si yo no sé hacia dónde quiero ir, cualquier camino es bueno. Y lo que sucede es que hay personas que sí están claras en lo que quieren. Cuando una persona no está clara en lo que desea, termina siguiendo a los demás así como quien dice, ¿para dónde va la manada? Cualquier grito a la moda, la persona lo termina siguiendo. Coaching es un medio para que tú a través de hablar tomes mayor conciencia. No solo de dónde estás hoy, sino hacia dónde quieres ir, porque coaching es de meterle mano. ¿A qué me refiero con esto? No se trata solo de saber qué quiero. Se trata de saber, pero cambiar de saber al hacer. Entonces es un medio para pasar del pensamiento al comportamiento. Se trata sobre todo de meterle mano, pero no mano solo para resolver un problema, sino mano sobre todo para hacer realidad aquello que tú quieres hacer realidad. Entonces eso es básicamente. Mi trabajo está en la dinámica que tú me decías, está en ayudar a que la persona sea consciente de lo que le preocupa, que a veces no saben, y tú le preguntas a la persona, ¿y qué te preocupa? Y tú me has dicho esto, ¿cuál es la preocupación específica? ¿Y qué problema te ocasiona eso? Hasta que llega un momento que la persona dice, lo que me preocupa es esto. Entonces ahí ya hay un alivio porque la persona ya sabe, y cuando la persona sabe está en mayor capacidad de resolver. Lo mismo pasa con los objetivos. Cuando tú sabes, te empoderas. Y lo que hace el coaching es precisamente subir los niveles de conciencia. Hacerte consciente de aquellas cosas que tú quieres lograr. Y tú me dirás, Roberto, ¿para qué es importante que yo me haga consciente? Porque la conciencia te empodera. Te pongo un ejemplo un poquito, por así decirlo, crudo. Una chica que tiene mal aliento no puede cambiar ese problema. ¿Por qué? Porque la persona que tiene mal aliento es la última en darse cuenta que tiene mal aliento porque no lo sabe. Es cierto. Cuando la persona a través de alguien se da cuenta de que precisamente tiene ese problema, tú la estás empoderando y la persona dice, ah, ahora desde la conciencia yo lo puedo cambiar. Por lo tanto, cuando ya tú eres consciente, no solo de lo que te preocupa, sino de lo que quieres, tienes mayor capacidad, mayor poder para hacer eso realidad. Entonces, coaching trabaja en el dominio de hacer a las personas conscientes para empoderarlas o para darle fuerza. Es como si fuera un Red Bull para el éxito. Algo así. Ajá. Ok. Sí, sí, sí. ¿Coaching funciona para todas las personas? Mira, no funciona para todas porque hay un prerequisito, que es que la persona tiene que querer hacer coaching. Por un lado, esto tiene que tener la persona a la disposición de querer cambiar lo que tiene por lo que desea. Y para eso tiene que... Tengo que responder. Yo tengo que decirlo. Por eso el coach hace preguntas, porque lo que hace es te lleva a reflexionar, para que cuando tú reflexionas, tú dices, esto es lo importante para mí. Y tú lo vuelves y le preguntas, ¿y por qué es importante? Tú la vas a dividir en dos partes. Response, que es en inglés, able. Si tú buscas el término en inglés es responsible. Ajá. ¿Qué quiere decir? Response, able. Son dos palabras, capacidad de responder. Ajá. La mayoría de las veces, lo que hacen las personas muy allegadas a nosotros, es que nos dicen qué debemos hacer. Las personas están apuradas a decirte, no hombre, lo que tú tienes que hacer, Robert, es irte por allá. No, 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 no. Tienes que hacer esto. Pero tú, mejor que nadie, usualmente sabe lo que quieres. Entonces ahí pasa lo que pasa como el cuento este de Alicia en el País de las Maravillas. Dice que Alicia atraviesa el espejo hacia el País de las Maravillas y se siente ansiosa, angustiada. ¿Por qué? Porque está en un punto a través del cual salen muchos caminos en diferentes direcciones. Ella no sabe qué camino tomar. Se siente más aliviada cuando ve un conejo blanco que viene a unos caminos y le pregunta. Ella le pregunta al conejo, ¿qué camino debo tomar? Y le responde, ¿hacia dónde quieres ir? Ella le dice, no lo sé. Entonces le dice, bueno, cualquier camino que tomes te llevará. Y la gente dirá, ahora sí, este hombre viene a nosotros a hablarnos de coaching echándonos un cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Pero ¿sabes cuántas veces nosotros actuamos como Alicia? Porque a veces vas a comprar un carro y dice, ¿será que me compro un Nissan o me compro un Toyota? ¿Tú qué opinas? Entonces tú me das una recomendación. Luego vas y le preguntas a otra persona, oye, ¿me compro el Toyota o me compro el Nissan? Y la otra persona te da la otra marca. Y luego vas y le preguntas a otra y la otra te dice, no, hombre, no te compres ni uno de esos dos, cómprate un Mitsubishi. O sea, al final tú estás más enredado. ¿Por qué? Porque todo el mundo te ha dicho lo que creen que a ti te sirve. Coaching no se trata de decirle a la persona lo que tú crees que necesita. Se trata de hacer lo que hizo el conejo, que fue devolver la pregunta a decir, ¿a dónde quieres ir? ¿Y por qué le hizo esa pregunta de a dónde quieres ir? Porque la mejor manera de que ustedes, amigos, puedan escoger entre diferentes opciones que se les presentan en la vida es saber hacia dónde quiero ir. El destino al que yo quiero llegar requiere de caminos. Y los caminos no son nada más que medios que me llevan a hacer realidad eso que quiero. Cuando tú tienes claro lo que quieres, te es muy fácil saber qué camino escoges. Ejemplo, tú mañana quieres pararte a hacer ejercicio muy temprano y unos amigos te invitan a tomarte una cerveza. Ejemplo, tú estás claro en que tú quieres mañana parar a ejercitarte y tú tienes la opción de ir o no ir. Si tú estás claro en lo que quieres, para ti es muy fácil decir, hey brother, no, gracias. ¿Por qué? Porque para mí es importante esto mañana. Cuando una persona está clara en lo que quiere, se le hace muy fácil tomar decisiones. Cuando una persona no sabe lo que quiere, usualmente consulta mucho a otros, vive preguntándole a todo el mundo, vive con la duda. ¿Por qué? Porque no se ha dado el tiempo de hacer una introspección y lo que hace el coach es abrir una conversación que le da la oportunidad al otro simplemente de clarificarse y de sacar esa respuesta que la persona tiene adentro. Eso es lo que hacemos, conversar. Ajá, agarrándolo por ahí, conversar. Me acuerdo una de las dinámicas que nos pusieron es, tengo una conversa con un niño, como si tú eras en un coaching. Y es impresionante porque en verdad el niño te hace un coaching a ti también. Los niños están eternamente haciendo preguntas. Eso no puede haber efecto. O sea, uno puede andar por la calle haciendo eso todo el día. Claro. ¿Tú lo haces todo el día? No, la verdad es que yo lo uso en el contexto de trabajo. Con los amistades, nada de eso, hacerlo. A menos que yo crea que le ayude el coaching. Entonces lo que hago es decirle, tú me permitirías hacerte unas preguntas. Yo creo que tú tienes, antes de darte un consejo, me gustaría entender un poco mejor tu situación. Porque es como cuando tú vas al doctor. Si tú llegas al doctor y te sientas y lo primero que hacen es recetarte algo. O sea, tú dices, pero doctor, usted no me ha escuchado a mí. Nosotros nos vivimos en la realidad con las amistades a veces recetando. Lo primero que llega es como que a usted le recomiendo esto y a usted le recomiendo que, pero doctor, usted no me ha escuchado. Usted no sabe que es la más apta para responder. Porque imagínate, tú tienes tantos años de convivir contigo mismo. ¿Quién mejor que tú para conocer tu vida? Y lo que hace el coaching es devolverle el poder a las personas. El doctor Stephen Covey escribió su libro El Octavo Hábito y en ese libro él hablaba de devolverle la voz al ser humano. Las personas lo que hacen es escuchar. ¿Cuál fue su candidato favorito? Ahora, ya dejando atrás las elecciones, mi pregunta para usted fuera. ¿Qué espera usted del candidato que ganó? ¿Cuáles serían para usted sus metas, sus deseos ahora con este nuevo gobierno? Esto que estoy haciendo seguramente trajo a su mente ciertas cosas que de alguna manera al yo preguntar, su mente empieza a reflexionar, aunque sea para decir ¿por qué me estará preguntando esto? Pero la mente viaja en dirección de las preguntas. Ahora, lo que hace un coach es que el coach está entrenado para direccionar la mente hacia áreas más efectivas. ¿A qué me refiero? La mayoría de las personas están acostumbradas a pensar en términos de problemas. ¿Qué me preocupa esto? Ahora no tengo plata, no puedo pagar esto y no tengo esto. Piensan en términos de problemas, de limitación, de falta de recursos. Lo interesante es que la gente de éxito no piensa así. La gente de éxito piensa en función de lo que desea. En lugar de pensar en el problema, piensan en términos del objetivo. En lugar de pensar en las limitaciones, piensan en los recursos. En lugar de pensar en el fracaso, piensan en el aprendizaje. En lugar de pensar en los gastos, piensan en los ingresos. Un coach sabe honrar esto, pero también te lleva a que puedas ver ese otro punto. ¿Por qué? Porque si tú quieres meterle a mano algo, te quieres mover, quieres cambiar tu vida, para poder cambiarla tienes que tener dos puntos. Si tú nada más miras tus problemas, tú te quedas aquí inmóvil, te quedas metido en el charco, en el lodo, sin hacer nada. La manera de cambiar requiere establecer un punto A y un punto B. El éxito no es nada menos y nada más que un viaje entre un punto A y un punto B. La diferencia es que hay personas que hacen travesías así y hay quienes hacen travesías así, hay quienes no se mueven y hay quienes constantemente se mueven hacia más. Es algo así. Sí, sí, sí. No, clarito, clarito. ¿Me lo prometió? Está bonito, está bonito. Hey, este, ok. Coaching. Este, metí un poquito niveles neurológicos a la pregunta. Este, en el antito le pregunté quiénes, básicamente, o con quién, o sea, quiénes podrían hacerlo o no. En el tema de dónde, este, hay lugares específicos, o sea, el tema de ir a un buen coach, o sea, cómo tú sabes, hey, man, cómo tú sabes quién necesita, cómo tú sabes, ok, quizás, quizás, hey, estoy enredado, tengo este problema, este, quiero solucionarlo, sé que tengo que buscar algo, a quién busco, quiénes son, o sea, hay coaches de todo. Sí. O sea, hay coaches que son mejores para algo, coaches que son mejores para otras cosas, hacia dónde te diriges. No, básicamente, no necesariamente porque el coaching es libre de contenido. Ajá. Entonces, como yo no tengo que ser experto en el tema que yo voy a coachear, el experto tienes que ser tú. Entonces, eso sí es un requisito, que la persona a la que yo le vaya a hacer coaching, conozca de su problemática y conozca también de lo que quiere lograr. ¿Por qué? Porque yo no le voy a decir qué hacer, entonces yo tengo que ayudar a que salga de la persona, lo tengo que sacar la información de la persona. Ok. Yo lo que tengo que ser es experto en las preguntas. Por lo tanto, coaching es libre de contenido, yo puedo, yo he coachado a gerentes de finanzas, a gerentes de operaciones, a personas, a más de casa, estudiantes, porque lo que yo tengo que hacer es ayudarlos a clarificar estos puntos. No solo dónde están, dónde quieren llegar, por qué quieren llegar ahí, cómo van a llegar ahí, cuáles son los hitos que tienen que ir alcanzando. Entonces, mi trabajo es, simplemente a través de un proceso bien ordenado, ayudar a que la persona quede clara y que termine siendo consciente de lo que quiere, por qué lo quiere y cómo lo va a lograr. Cuando la persona dice, ah, ahora entiendo, ya sé, ahora me di cuenta, es como cuando te cae el cuara. Ajá, claro. De eso se trata, que la persona le caiga el cuara por su propia cuenta. Por su propia cuenta. Sí. Ok. ¿Qué tipo de cosas? Ok, coaching. Tengo un problema, ya, o sea, quiero resolverlo, sé que lo quiero resolver, sé a dónde ir. Es más, conozco a Materno, conozco a Roberto, conozco a no sé qué, es más, necesito un coaching, etc. Este, cuando la persona llega, yo sé que la persona no va a saber esto. O sea, esto, lo que quiero es enseñarle un poquito más a la persona, la panorámica de lo que sucede en un escenario de coaching. Este, qué, yo sé que son preguntas, como estamos conversando, qué dinámicas o qué tipo de cosas la gente llega a vivir, pues, o sea. Bueno, cuando me refieres a dinámica, me estás hablando de cuáles son los temas que las personas traen en una sesión. Bueno, los temas son amplios, me imagino. Sí, ¿no? Bueno, las personas pueden llegar a tomar decisiones, a clarificar metas, a cambiar hábitos, como te decía, tomar decisiones, cambiar hábitos, desarrollar habilidades, clarificarse con respecto a una decisión importante que tengan que tomar, cosas como eso. Entonces, ese es el tipo de conversación. Ahora, es una conversación así como, de hecho, yo he tenido conversaciones de coaching con buenos amigos en medio de una reunión, y lo que hacemos es generar un espacio donde la persona se escucha a sí misma. Y me recuerdo al caso de un buen amigo que cuando terminamos de conversar, me dijo, ay, gracias, hermano, porque a veces es bueno escucharte a ti mismo. Entonces, nosotros lo que hacemos es un espacio donde actuamos como caja de resonancia para que el otro se escuche con respecto a aquellas cosas que son importantes para la persona. Entonces, las conversaciones son muy amenas. Usualmente toman aproximadamente una hora, hora y media, aunque un coaching te puede tomar tres horas dependiendo del asunto. A mí me ha tocado ir a veces de viaje y cuando el cliente vive afuera, me toca. Entonces, si yo viajo y tengo que estar cuatro horas con el cliente, bueno, son cuatro horas de coaching donde la persona va clarificando todo su pensamiento a lo largo de la sesión. Entonces, vamos abordando diferentes temas, ¿no? Entonces, se ve todo el proceso este que se puede ver en sesiones separadas, lo vemos en un solo día. Bastante pensado. Requiere mucho pensamiento, ¿no? Y las personas quedan agotadas. A veces, ¿no es cierto? Agotadas para bien. Para bien, para bien, para bien. Chuso, sólido. Ok, ok, ok. ¿Qué pasó? Diez minutos. Ok, sí, diez minutos con toda la ponchera. Una pregunta. El tema del... Me tiene un poquito... Preguntas a nivel neurológico. Claro. En el tema del coaching, o sea, sé que lo has explicado. Sé que has hablado todo esto así mucho. Ya mencionaste cosas, pero... O sea, ¿por qué una persona lo hace coaching? O sea, el por qué así clarito. Y yo hago coaching, ¿por qué? Bueno, cada quien... ¿Tú te refieres al coach o a la persona, al cliente? Háblame los dos, pues. Bien, mira, yo lo que te diría, y voy a ir a un tema que has reiteradamente sacado, que es los niveles neurológicos. ¿Por qué una persona va al coaching? ¿Por qué un coach hace coaching? Primero, coaching no es salud mental. No es que vamos a resolver una persona que tenga un problema, que sufre de depresión, que pueda ayudar en eso. Ajá. Coaching es desarrollo mental. Ajá. Te ayuda a desarrollar tu conciencia, a hacerte más consciente, a conocer. Es decir, si tú... Es como una especie de mapa que tú te haces de la realidad. Nosotros usamos la metáfora de movernos a través de mapas. Entonces, imagínate lo que es querer ir a ver las ruinas de Panamá Viejo con un mapa que sea hecho con una hoja de papel a mano, así, a mano alzada. No es lo mismo que usar un mapa de Google. Ajá. O sea, uno va a tener más detalles que el otro. Entonces, ¿qué hacemos en coaching? Ayudamos a que las personas tengan mayor conciencia de lo que quieren, de lo que les preocupa, y eso requiere preguntas. Ahora, ¿cómo hacemos esas preguntas? Hay un proceso muy sencillo que se llama los niveles neurológicos, que lo que hace es ayudar a que la persona vaya pensando en términos de lo que quiere, poco a poco, activando las ciertas áreas del cerebro que hacen que se le facilite el proceso de cambio o de desarrollo. Ejemplo, lo primero que llevo es a que la persona trabaje con todo lo que son sus sentidos. Luego de ahí la llevo al comportamiento, y de ahí voy desarrollando capacidad. Entonces, voy poco a poco ayudando a que la persona vaya cambiando. Entonces, yo lo que hago es facilitarle el proceso de pensar. Entonces, la persona se sienta conmigo, y no es que empiece a responder tonterías, sino que yo voy poco a poco. Ejemplo, cuando estamos hablando de clarificar una meta, la primera pregunta que hago es, ¿dónde la quieres lograr? ¿Para qué? Como para enraizarla y ponerla en tierra. Muy bien, y si tú quieres lograr eso en ese lugar, ¿para cuándo? Ahora, ¿quiénes van a estar ahí contigo, en ese lugar? La persona le está clarificando un poco su visión. ¿Y qué van a estar diciendo esas personas? Entonces, la persona está clarificando ahora el sistema auditivo. Yo estoy construyendo como si fuera un cuadro de lo que la persona quiere. Entonces, yo le pregunto luego, ¿y qué tú vas a estar haciendo en ese lugar, en ese momento, con esas personas, cuando estés ahí? Y la persona me dice, bueno, yo voy a estar haciendo esto. ¿Y cómo tú vas a medir eso? Todas esas preguntas están pintando un cuadro del futuro. Y tú dirás, ¿para qué carajo es importante eso? No, porque la medida en que el destino es claro, más claras son tus acciones. Y la razón por la cual un coach cobra lo que cobra, que cobra bien, es porque ayuda a que se logren los resultados. Entonces, coaching tiene que ver con resultados. Te ayuda a lograr más en tu vida. Te ayuda a pasar de los resultados ordinarios a los resultados extraordinarios. Y cuando tú dices, wow, mira todo lo que he alcanzado, las otras personas están viendo también a ti y las personas también terminan queriendo coaching. Así que es como la disciplina de la excelencia. Te ayuda a que puedas lograr más y mejores cosas para ti y para otras personas. Ok, pretty, pretty. Desde madurar el pensamiento a través de niveles de pensamiento que son desde los más sencillos hasta los más complejos. Busco psicología. Sí, mucha psicología. Mucha psicología es muy claro. Así es, así es. Este, ¿cuál es la diferencia entre coaching, psicólogo y todo este tipo de ramificaciones que son diferentes? Mira, sobre todo tiene que ver con el lugar donde trabajamos. Nosotros nos enfocamos en el presente, como te dije, donde estás ahora y el futuro. Nosotros nos vamos al pasado. No todas las profesiones de terapia o de psicología van al pasado, sino que, perdón, algunas corrientes. La terapia tradicional sí va al pasado a ver el problema. Nosotros nos movemos desde el presente hacia el futuro. ¿Y qué es lo que buscamos? Simplemente ayudar a la persona a moverse. Ahora, hay veces que es importante que la persona vaya al pasado. Y para esto te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Tú, para poder encender estas luces, no necesitas saber cómo están cableados los tomas de corrientes aquí. Tú no necesitas activar el tomacorriente apropiado. Ahora, si cuando tú activas el tomacorriente, tú ves que hay chispa y está saliendo humo, tú dices, aquí tenemos que revisar los cables. Entonces, si usted en su vida no logra resultados porque tiene un problema de nervios, de inseguridad, hay veces que hay, o tiene que tomar medicamentos porque es un problema ya que tiene que ir a nivel más del cuerpo, entonces probablemente tenga que ir primero a un terapeuta, a un psiquiatra, a un psicólogo, dependiendo de la gravedad del asunto, para que cuando estés mejor puedas estar en capacidad de ir a un coach. El coaching te ayuda a buscar más de lo que tienes, no a resolver lo mal que tienes, sino es una profesión que lleva a que las personas quieran más. Es generativa, no va hacia el problema, sino hacia los objetivos. Y ahí la diferencia sobre todo sería esa. Priti, las personas, ok, si yo quisiera un coaching hoy, ¿a dónde me puedo acercar? Bueno, mira, nosotros tenemos lo que es el Instituto en la Ciudad de Saber, entonces, con mucho gusto, nosotros tenemos una red de coaches ahí, aunque tú también eres coach, ya sabe la gente que cualquier cosa pueden conversar contigo. Ok, gracias. Nosotros estamos ahí, obviamente, en Ciudad de Saber, y cualquier cosita también nos pueden escribir si a alguien le gustaría hacer esto, a quierosercoach.gmail, o hablar a través tuyo, pero ahí es una manera de poder conectarle con los que ya están haciendo coaching, para que usted se empodere de su vida, para que usted logre clarificar o hacer realidad aquellas cosas que usted sabe que quiere lograr. Y mira, yo estoy seguro que la gente que escucha tu programa, ahí hay alguien que hace rato dice, y tú sabes, ese sueño lo tengo engavetado, ya es hora de hacer realidad esto, ¿sabes cuántos años han pasado y yo no le he metido mano a esto? Bueno, coaching se trata de que usted piense no solo en eso y haga un cuadro vívido de eso que quiere lograr, sino que le meta mano, que actúe. Toda sesión de coaching termina con una acción, una pequeña acción, ¿para qué? Para darle a usted la confianza de saber que ya usted se está moviendo, para darle la confianza de saber que el éxito es posible. Un gran cambio no requiere una gran acción, un gran cambio en la suma de muchas pequeñas acciones. Y lo que hace un coach es ayudarte a establecer esos primeros pasos para moverte hacia ese destino que tú tanto anhelas. Así que es una profesión que primero requiere que uno se ayude a uno mismo como coach para luego ayudar a otro. ¿Por qué? Porque funciona así como cuando usted se monta en un avión. Si tú te montas en un avión te dicen, si usted viaja en compañía de alguien antes de ofrecer asistencia a esa persona, y si la cabina se despresuriza, primero póngase usted la mascarilla antes de ofrecer ayuda. Lo mismo es acá. Tú tienes que, de alguna manera, poder primero lograr las metas que tú quieres, alinearte a ti y hacer realidad aquellas cosas que quieres para después estar en capacidad de ayudar a otros. Porque si no, no sería congruente. Es una disciplina que tú aplicas a ti mismo para luego aplicarla a otros. Y de esa congruencia te vives. Priti, tengo dos... ¿Cuánto tiempo que no? Cuatro. ¿Cuánto minutos faltan? Ok. Sí, nada, pasen un par de preguntitas más. Yo veo dos caminos... Dime si hay más. Dos caminos bonitos. Uno, yo necesito un coaching, necesito una ayuda para algo, quiero lograr tal cosa, o no sé qué quiero lograr exactamente, pero sé que quiero ir para algún lado. Necesito un coaching. La otra es, que es una opción, quiero ser coach. Claro. Yo sé que tú capacitas. Así es. ¿Hay otras opciones también? Bueno, básicamente son esas dos. Esas dos. Entonces es una cuestión que tiene que ver con congruencia. Con decir, ¿sabes qué? Todo coach debe tener su coach para sí mismo. Para poder también clarificarse. Entonces es una cuestión que, así como los psicólogos, también reciben terapia y tienen supervisiones, lo mismo nosotros. Príncipe. Una pregunta personal. Ok. Sé que, bueno, en algún momento nos contaste, no sé exactamente cómo es la historia, a mí yo nunca me acuerdo del pasado, pero me acuerdo más o menos lo que tú dijiste. Pasé, antes hacía coaching, coaching directo. Ajá. Ahora prefiero es capacitar a la persona para que sean coaches. Ajá. Quiero que a ti te mueva hacia allá. ¿Qué te hizo mover hacia allá? Mira, yo creo que cuando tú estás en un camino, tienes que descubrir el instrumento que tú sabes tocar bien en el concierto de la vida. Tú estás en la música y hay una frase de Rabindranath Agore que a mí me gusta mucho, que dice que hemos sido llamados al concierto de este mundo a tocar de la mejor manera posible nuestro instrumento. Tú tienes un instrumento que tocas muy bien y es todo este movimiento que tú has creado con relación a todo lo que tiene que ver con meterle mano, agregarle valor, reciclar. Y lo haces con pasión y estás cumpliendo una función aquí en el concierto de la vida. A mí me gusta, y nosotros podemos tener talento para muchas cosas, pero cuando tú amarras el talento que tienes con la pasión que tienes, se genera una bomba. ¿Por qué? Porque tú puedes ser bueno limpiando pisos. Está bien. Yo sé limpiar pisos y soy bueno haciéndolo. Pero si ya no me interesa, tu desempeño va a ser pobre. ¿Qué hace el coaching? Te ayuda a que tú encuentres aquello que hace que tu corazón pueda latir fuerte y aquello donde tienes los talentos. ¿Por qué? Porque eso es lo que te hace competente. Si tú sobre un talento pones tu pasión, yo siempre digo que pasión es igual a poder. Y poder es la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Y yo creo que con eso, como se está acabando el tiempo, sería una manera de despedirme diciéndoles, amigos, que ustedes saben aquellas cosas que a usted les hace latir su corazón. Aquel bebé que usted tiene, ese sueño que usted quiere hacer realidad, súmele a eso una capacidad que usted tenga y usted va a hacer sinfonía en el concierto de la vida. Porque al fin y al cabo, nosotros estamos llamados para cumplir una misión en el mundo. Y nuestra misión es dar frutos en abundancia. Y la mejor manera de dar frutos es desde el instrumento que te tocó tocar. Y hay quienes tocan la trompeta, hay quienes tocan la guitarra. Lo importante es saber cuál es el instrumento que le tocó, que le guste tocarlo, pero sobre todo meterle mano al instrumento, tocarlo. ¿Por qué? Porque así se alegra la gente y se alegra usted. De eso se trata. Tú me preguntaste antes en que empezáramos, ¿qué significa Wopa? Esto significa Wopa. 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 Muchísimas gracias, compa. Bien, hermanazo. Gracias. Muchísimas gracias por la información. Muchísimas gracias por el curso, por la certificación. Gracias a ti. Por la confianza. Realmente, vuelvo y repito lo que dije al inicio, es el Cosa Académico, como sea que se llame, yo no sé nada, es el Cosa Académico, el más me ha aportado a mí en mi vida, precisamente porque me aportó más a mí, personalmente, que lo que puedo aportar hacia afuera, y obviamente, detenerlo yo, lo puedo pasar hacia afuera, que es lo que tú mencionaste, Nande. Gracias por eso. Yo sí le recomiendo a todo el mundo que por lo menos tenga una sesión de coaching para que veáis que, chuleta, mira todo lo que puedo lograr. Así que ya sabes, quiero ser coach, arroba gmail.com, ¿no? gmail.com. Y si no, bueno, aquí está el coach. Y bueno, sí, aunque no sé, bueno, sí, pero para temas de coach, así en ese nivel, yo lo que quiero es adaptar eso a las cosas que hacemos con Coreana. Ok, perfecto. Entonces, entonces, este es como otro ángulo, el cual, y gracias, porque de verdad que estamos, porque tenemos muchas cosas acá, que es importante, ¿no? Sí, listo. Entonces, no se nos vayan, nada más tenemos que hacer un clickity rapidito, estamos en Metelemano, estamos en Radio Metrópolis, hola, ¿qué tal? ¿Qué es eso, pa? Viene Carlos Fon con narración oral. Narración oral, ¿no? Sí. Saludos a Karina, saludos a Karina. Saludos a Karina. Muah. Este, seguimos aquí, meteré el mano. Es que no lo tengo en mano, no me acuerdo. ¿Qué va a ir? No, ahora hablamos. Gracias. Chao. Saludos a la gente que está en el chat. Saludos a la gente del chat. Opa, lo que pasa es que me quedé sin celular, loco, porque no tenés.